Molto y Néstor, finalistas de la Copa de Raspas y con pleno de victorias, 25 a 0, Valencia. Molto y Néstor han arrasado en su camino hacia la final de la Copa de Raspas, un torneo en el que el de Barseta se desenvuelve como pez en el agua. Ha ganado dos de las tres ediciones celebradas hasta ahora con Tonetti V, 2016, y Dorín, 2017, y está a cinco juegos de extender su hegemonía un tercer año. Además, junto a Néstor, ha completado una competición inmaculada, con cuatro triunfos de otras tantas partidas disputadas. Ayer arrasaron a Sergio y Miraballes, 25 a 0, a pesar de que la semifinal se decidió en partida a Sabatera, los rivales de Molto y Néstor plantaron cara en los dos primeros juegos donde tuvieron Val. A partir del 10 a 0, los vencedores sí fueron muy superiores. Los finalistas conocerán hoy a sus contrincantes para la partida del 13 de julio en Castelló de Rugat. Saldrá del duelo de esta tarde, 18,30 horas, en Seraco, se medirán Mario y Brisca a Montaner y Sánchez. En lo que respecta a la escala y corda, las semifinales quedarán configuradas hoy tras la partida de la Pobla de Balbona, donde Pucholdos y Carlos se miden a De la Vega y Jesús. Los primeros pasarán como líderes del grupo así ganan reteniendo los tres puntos y de segundos y vencen pero sus rivales llegan a 50, de la Vega y Jesús pasarían siempre como segundos. Quienes pierdan, quedarán eliminados. En el grupo B, ya estaba claro que Pere Rock 2 y Thomas 2 pasan como líderes y se medirán en Massamagreb, 10 de julio, a los segundos del grupo A. Ayer se decidió en Giri a la otra plaza de este grupo en semifinales quien venciera pasaba y el que perdiera, eliminado. Giner y Javi obtuvieron la primera ventaja relevante, 35 a 25, pero a partir de entonces solo sumaron un punto. Soro 3 y Salva completaron una partida más que notable sin cometer fallos para adjudicarse la victoria. Ya esperan rival en Villa Marsant, 6 de julio.